Juan Escobar, Santiago Arzamendia, David Martínez, los volantes Richard Sánchez, Andrés Cubas, Matías Rojas, Matías Villasanti, Brian Ojeda, Miguel Almirón, Jesús Medina, Celso Ortiz, los delanteros Antonio Zanabria, Luis Amarilla, Brian Zamudio y Carlos González. Bien, pasamos ahora a la ronda de preguntas. Pedro Torres, de Tigo Sports. ¿Qué reflexión hace desde su punto de vista sobre el cambio de sede para el partido ante Uruguay? ¿Y qué evaluación hace sobre el trabajo que en días pasados realizaron con algunos jugadores que estaban en el país? El cambio de estadio creo que lo que nosotros tenemos que hacer es unir a la gente con los jugadores y que la gente esté mucho más cerca de los jugadores. podemos elegir un estadio u otro, una ciudad u otra, pero lo que tenemos que hacer es unirnos. Y creo que donde vaya a jugar siempre la selección tiene que tener el apoyo de la gente y así mismo el reconocimiento de los jugadores hacia el público local. Creo que no importa el lugar donde nos toque jugar, sea en otra ciudad de Asunción, sea en otro estadio, siempre creo que lo que tenemos que hacer es unirnos y empujar todos juntos para lo mejor para la selección de Paraguay. Con respecto al trabajo que hicimos en estos días con los jugadores que están acá en Paraguay, hemos trabajado fundamentalmente en la parte física para que puedan llegar bien, teniendo en cuenta que muchos de ellos llegan de un receso porque han terminado sus contratos con algunos equipos o porque sus equipos todavía no han iniciado el trabajo previo a la competencia. Víctor Villalba, de Radio Monumental. ¿Cómo analiza la situación de los romeros? ¿Van a ser convocados o su inactividad les quita posibilidades de estar? Creo que la situación de ellos es una situación incómoda para todos. El hecho de no tener equipo hace seis meses es una situación difícil. Obviamente que reconocemos el nivel individual de cada uno y su talento como futbolista, pero también tiene que estar acompañado de una realidad, de una coyuntura donde ellos se encuentran jugando y uno pueda tomar una decisión a través de lo futbolístico. Así que es una situación difícil e incómoda para todos. Johnny González, Radio ABC Cardinal. ¿Le preocupa tener a varios seleccionados sin mucha actividad futbolística en este momento? Bueno, lamentablemente la fecha que se ha elegido para este combo es una situación difícil para las selecciones que tienen jugadores en Sudamérica, que es en la parte donde están en este momento o empezando el inicio de la pretemporada o todavía no lo han hecho. Pero es una situación que nos tocó vivir a través del COVID que ha cambiado y que nos tenemos que adaptar. Así que más allá de la inactividad, tenemos que adaptarnos rápido a este combo de partidos donde vamos a enfrentar a selecciones con jugadores que quizás están en Europa, están en actividad, pero bueno, es lo que lamentablemente le ha tocado vivir al mundo, adaptarse y si nos adaptamos rápido y sin excusas, seguramente vamos a conseguir objetivos. Jorge Izquierdo, Universo 970 y Canal GEM. Sobre la situación de jugadores que aún no han arrancado competencia oficial con sus clubes, ¿para ellos habría ya algún trabajo especial? ¿Van a arrancar ya antes de los demás los trabajos de cara al próximo partido? Sí, hemos trabajado la semana pasada esta y vamos a trabajar la próxima semana también que es previa al inicio de los entrenamientos previos al partido con Uruguay. Sí, obviamente que lo vamos a hacer y que tenemos en cuenta esa situación que reitero, como dije en la respuesta anterior, nos tenemos que adaptar y no podemos tomar esto como una excusa, sino que sea algo que nos empuje todavía a rebelarnos más y a tratar de conseguir los resultados que necesitamos. Ignacio Cabo de Vila, ¿tendrá las mejores armas a su disposición para buscar este año la heroica de ir por lo menos por el repechaje? ¿Y sigue con la idea de jugar para que el público paraguayo salga satisfecho del estadio? Mirá, nosotros en este momento vamos a tratar de armar el mejor equipo para Paraguay gane en el primer partido. Creo que tenemos plantel y tenemos, la verdad, buenos jugadores para lograr el objetivo que es ganar el Uruguay. Carlos Colorado Gamarra, Ñanduti Deportes, ¿cree que Uruguay puede cambiar su estilo futbolístico con el nuevo técnico Diego Alonso? Y sin duda que Diego Alonso le va a dar su perfil, seguramente habrá algunos cambios de nombre, algún cambio táctico, habrá que estar atento y habrá que ver bien el inicio del partido, pero me imagino que sí, obviamente un cambio de entrenador siempre genera una expectativa en el jugador muy grande y siempre hay un cambio. Así que tenemos que estar atentos, pero tenemos que estar atentos más que nada a Uruguay, que tiene jugadores de nivel internacional y que es una selección que en los últimos años ha estado siempre en los mundiales y siempre en los primeros lugares. Antonio Campos, 920 AM, Radio Nacional del Paraguay. Profe, ¿qué idea de juego debe tener el equipo para encarar este partido y buscar la victoria, sabiendo que ya no hay margen de error para seguir en carrera? Bueno, nosotros tenemos que ganar para continuar con la posibilidad de jugar el mundial. No nos sirve empatar, no nos sirve ningún otro resultado, así que la búsqueda va a ser salir a ganar el partido con nuestras fuerzas, con nuestros jugadores, con el apoyo de la gente. Confiamos en que podemos hacerlo después del partido que tuvimos en Colombia, que fue muy bueno y que nos llenó de confianza hacia estos últimos cuatro partidos para poder ganar y poder tener la expectativa de la clasificación al mundial. Carlos Duarte, de Hoy Deportes. ¿La llegada de jugadores paraguayos a la Liga Premier Rusa, por ejemplo, puede servir como parámetro de que existe una cierta mejoría en la performance de nuestros futbolistas? Yo creo que no es la llegada al fútbol ruso el único ejemplo. Creo que en un montón de lugares del mundo hay jugadores paraguayos donde se están destacando y lo que nosotros tenemos que lograr es que esos jugadores que se destacan en sus equipos, cuando vengan acá a la selección, logren armar un gran equipo y también se destaquen de manera individual y colectiva y que podamos conseguir los resultados necesarios. Cristian Pérez, de Versus Digital. Ante Colombia vimos a Miguel Mirón metido por dentro al comienzo, posteriormente fue hombre por fuera. ¿En qué lugar le gustó más y por qué? Y siguiendo con la ofensiva, Paraguay hizo apenas tres remates directos al arco en los últimos juegos y ninguno de peligro. ¿La ofensiva es lo que más le preocupa a usted? No creo que sean números reales ni creo que la perspectiva del periodista es la real, o la mía por lo menos. En el partido contra Chile fue un partido parejo donde tanto Chile como Perú nos generaron grandes situaciones de gol. Incluso solamente Chile tuvo un remate donde Anthony lo saca de la fábrica del arco. Nosotros tuvimos un tiro en el palo, un partido parejo, pero en estos partidos y cuando se está definiendo la clasificación al Mundial son muy cerrados. Almirón jugó todo el partido por la izquierda en Colombia, no jugó nunca por adentro. Jugó siempre por fuera, el tiro en el palo de Almirón es por fuera. Y creo que en los dos partidos hemos tenido la llegada más clara que el rival. Y obviamente que me preocupa el resultado, me preocupa lo defensivo, me preocupa lo ofensivo. Uno siempre está preocupado por el equipo. Pero creo que hemos tenido nuestra posibilidad contra Colombia que fue muy clara y mucho más clara que cualquier situación de las que haya tenido Colombia. Así que no tengo la misma perspectiva que quien hace la pregunta. Sebastián Gómez, de Visión Comunicaciones. ¿Cuál será la estrategia para medir a Uruguay, ya que el rival presenta varias novedades desde la conducción técnica? Seguramente habrá alguna variante en la táctica de Uruguay, pero tenemos que ser muy claros nosotros en el mensaje del jugador que cómo jugar, cómo presionar, cómo defender y cómo atacar para poder ganar. Gisela Britos, de América TV. Pese a estar en muy mala ubicación en la tabla de posiciones, ¿qué espera del público paraguayo? Lo que te decía en la primera pregunta, nosotros nos tenemos que acercar al público. Nosotros somos la selección del país y tenemos que brindar el mayor esfuerzo que podamos dentro del campo de juego para representar a ellos. Y creo que el próximo partido con Uruguay es una linda oportunidad de acercarnos a la gente. David Palacios, de Señales Deportivas. ¿Cuál es el mensaje para la afición deportiva y si cree que luego de este combo habría todavía esperanzas para la clasificación? Bueno, obviamente que uno lo que le gustaría sea en los 90 minutos nosotros que jugar con Uruguay recibir el apoyo, el afecto a la gente para poder darle nosotros desde el campo de juego o poder desde el campo de juego darle la alegría de ganar y de seguir con la ilusión que estamos en una situación difícil y compleja, pero solamente un triunfo nos va a acercar a la posibilidad de seguir soñando. Y mientras tanto haya posibilidades, la vamos a pelear. Y lo que nosotros queremos es, en esos 90 minutos contra Uruguay, representar la camiseta, ganar el partido y seguir con la ilusión. Kevin Ledesma, Radio 1 y Canal 13. Buenas tardes, profesor. ¿De qué manera incide en su planificación inicial la no convocatoria de Alejandro Romero Gamarra por lesión? Bueno, lo de Romero Gamarra nos golpea. Creo que es un jugador importante dentro del grupo, dentro del plantel, en el vestuario. Y es un jugador talentoso. Bueno, lamentablemente tuve una lesión a la rodilla que lo va a separar del fútbol, por lo tanto, un largo tiempo, pero confiamos en que se recupere bien, que vuelva bien. Decirle la mejor recuperación. Pero esperemos que quien ocupe su lugar lo pueda hacer de buena manera y que la selección no se vea afectada por su ausencia desde lo futbolístico. Última consulta. Brenda Vera, Panorama del Deporte. Buenas tardes, profesor. Hay una necesidad imperiosa de sumar. ¿Tiene planeado algunos cambios en lo táctico buscando atacar más, ya que la Luis Roja está obligada a sumar de a tres? Bueno, todos los cambios que uno decida hacer en los días previos al partido con Uruguay se van a ver en el partido contra Uruguay y esperemos poder hacerlo de buena manera para que la gente se vaya contenta, pueda ver esos cambios positivos dentro del equipo y que le regalemos un triunfo. Damos gracias al profesor Guillermo Barros Esqueloto y a los medios de comunicación apostados a la cobertura de esta conferencia de prensa. Bueno, ahí escuchábamos a Guillermo Barros Esqueloto dando sus declaraciones respecto a lo que se viene para el combo ante Uruguay y Brasil. Ya el 27 enfrentamos a la selección charrúa, que va a tener debut de entrenador en el caso de Diego Alonso, un entrenador que conoce el fútbol paraguayo, que dirigió a Guaranía Olimpia y ahora al desafío, por supuesto, de Paraguay. De ganar, pese a que está difícil el tema de la clasificación a Qatar, pero la matemática siempre está allí en juego. Vamos a hacer una pausita de unos minutitos y a la vuelta vamos a debatir un poquitito de lo que dijo el entrenador de Paraguay, pero primero la pausa.